El son, el hombre te necesita, no hay campos y palorios, y el baile de este chiquito, me sirve mucha emoción. Baila conmigo este son, goza el ritmo, sabrosón. Baila conmigo este son, goza el ritmo, sabrosón. Este corte milita, con su brazo que la forma, porque se como se toca, y un suelito que me va a dar. Y así, 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 así. Baila conmigo este son, goza el ritmo, si, así, 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 así.